¡Ven a hacer votos! El bloqueo está en su segunda semana y cada día más gente se une a la lucha. Cajamarca declara un paro general en contra de la mina. Newmont es una empresa de los Estados Unidos. Ellos son los accionistas mayoritarios de Yanacocha. Newmont está perdiendo millones de dólares por el bloqueo. El gobierno está entre la espada y la pared. Hay errores que cometemos. El gobierno nacional, el gobierno regional y las propias empresas también tienen que admitir su parte. Y a luchar hasta que nos hagan caso y a su respeto entre los derechos. La licencia social es extremadamente importante para nosotros. En realidad, en algunas formas, el gobierno nacional es una licencia legal para operar. Pídale que suspenda y que retire su vacuna. Pero la condición es esa. El conflicto es que nosotros conllamos la coche. En hindsight, sure, we do a lot of things different. Si we're reliving it, I'm not sure how much different we have. Yo creo que estas crisis son buenas porque al final todos admitimos que no estamos haciendo las cosas tan bien como pensábamos. Una vez más, a jugar al camino, a demostrar a Minera y a la cocha y al gobierno que el cerro Kirin no se toca. Todos están dando marcha a la licencia. Gracias.